Gracias presidente, muy buenos días, muy buenos días gobernadoras, secretarios, directores. Hace tiempo le pregunté, hace unos meses le pregunté sobre la inauguración de esta vía y me dijo que a finales de febrero. Se veía un poco difícil, pero hoy lo vamos a hacer, así que muchas felicidades. Me gustaría preguntarle, presidente, sobre los avances de Ixcabal. ¿Cómo va el tema de Ixcabal? Una vez se lo plantee, lo fue a visitar, se agregó creo que al Inaí. Y bueno, saber cómo va el tema de Ixcabal, señor presidente. Gracias. Pues yo creo que Diego es el más indicado y el general Vallejo. Cómo no, Ixcabal es una gran ciudad maya antigua, abarca un periodo de ocupación de cerca de mil ochocientos años. Tiene sus inicios desde antes de nuestra era, tres, cuatro siglos antes de nuestra era. Y es una ciudad que cuenta con una inmensa cantidad de edificaciones, algunas muy relevantes, algunas muy elevadas. Cuenta también con la aguada de los cocodrilos. Y hasta hoy no está abierta al público, pero la estamos trabajando como parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. La consideramos parte del tramo seis. Y en ese sentido estamos de la mano con la Sedena, trabajando en la habilitación de la zona arqueológica con tareas de investigación, de conservación y de construcción de los servicios necesarios para que la gente llegue, lo que incluye el trabajo que está haciendo Sedena para hacer adecuar de mejor manera el camino de acceso desde la estación Bacalar. El presidente nos ha instruido para que a más tardar en agosto la zona se abra a público. Tenemos ahí trabajando alrededor de 70 arqueólogos y arqueólogas que tienen siete frentes de trabajo. Lo que se conocía hasta hace ocho meses eran escasamente cuatro edificios que habían estado siendo trabajados de manera muy lenta, pero ahora vamos a contar con decenas de edificios que van a poder ser visitados, que van a poder ser apreciados, y sin duda alguna será uno de los grandes destinos culturales y arqueológicos de Quintana Roo vinculados al Tren Maya. Gracias. Por lo que se refiere a esos trabajos coordinados con el INAI, con el gobierno del estado, la Secretaría de Defensa Nacional, con economías del proyecto, está construyendo el camino necesario para vincular la estación Bacalar con la zona arqueológica de Ixcabal. Aprovechamos la carretera a Miguel Alemán, Bacalar-Miguel Alemán, y en la población de Suspiro, ahí estamos construyendo alrededor de 20 kilómetros de un camino, de dos sentidos, con carpeta asfáltica, que aparte, por petición de los ejidatarios, y con intervención de la gobernadora va a tener una ciclovía para comunicar directamente hasta la zona de Ixcabal. Y ahí en Ixcabal, dentro del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, estaremos construyendo, además del trabajo que se está haciendo con dignidad de rescatar las pirámides, construiremos infraestructura, estacionamientos, taquillas, baños, áreas públicas, bibliotecas, y demás instalaciones para que sea una experiencia completa, desde llegar al tren, bajar en la estación de Bacalar, y llegar directamente a conocer esta zona arqueológica. Es cuanto por nosotros. Llevamos alrededor de un 30% de avance, lo tendremos a tiempo, y lo estamos haciendo con un presupuesto estimado de 110 millones de pesos, con economías, no costar un quinto más, con economías de la construcción del tren. Es cuanto. Llevamos alrededor de un 30% de avance, lo tendremos a tiempo,